Gracias. 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 Bueno, se levan aquí con ellos. Bássica. me necesitan muchísimos congresos sobre los microindas, y se empieza a publicar muchísimas antologías, y cone, que es la antología, somos la que crean la definición, y los índices estéticos de microlegados, también leen a leukiosmente, hay muchas importantes�istas para los showing las plataformas digitales. para nuestro relato y bueno, esto últimamente, pero se da como una coincidencia entre los creadores, las editoriales, algunas editoriales famosas empiezan a publicar estos libros y también la producción de crítica científica para que se conforme un género. Y creo que esta es la madura, llamando un género aparte y con sus características cualitativas y cuantitativas, que lo diferencian de la prosa y de la cuesta. ¿Qué condiciones tiene que tener la persona que curte el microrelato? ¿Qué diferencia hay entre un escritor de una novela de primeras páginas y una escritora de un escritor de un microrelato? Bueno, primero, dar la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Tenemos una presión de la sala, es por decir, en el microcúbico. Sí, en el microcúbico. No, nunca he sido un microcúbico. Este es un único, es un único, es un único corazón, con mucha dignidad. Así que gracias por acompañarnos aquí, de calor humano, de tener una carta. Bueno, yo quisiera, tal vez, puntualizar antes algo que también quería mencionar por nuestra audiencia. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué entendemos? Por mi micro, tal, hipera. Y entonces, y también, podría dar un poquito lo que podría ser confuso en los diferentes términos que estamos usando. Si, de repente, ustedes han escuchado, posiblemente, microcuentos, por acá, microrelatos, por acá, y de mí van a escuchar minificción, que es la que me soy yo. Entonces, primero decir, brevemente, que tienen muchos nombres. En Estados Unidos, por ejemplo, le llaman flash fiction. ¿Ya? Pero ustedes van a mostrar en México, con Laura Zavala, el término minificción. Ustedes van a encontrar en Venezuela, con violeta roja, el término minicuento. Ustedes van a encontrar en España, y en particular, en Puerto Rico, en Europa, microrelatos. A veces son lo mismo, a veces no necesariamente. De toda una decisión, por ejemplo, que minicuento y microrelatos son distintas cosas. Pero lo que sí tienen todos en común, es que es un intento de atrapar este género de la narrativa breve. Por breve, también va a tener la pena decirlo, normalmente en hispanomédica lo entendemos por una página o menos. Bueno, y luego tengo colegas que dicen, no, 300 palabras. No, 200 palabras. No, 150 palabras. Y así van, perfectamente. Bueno, yo soy de la escuela mexicana. Yo me escribo a la voz de Zavala, que le llaman minificciones, y yo hablo de una cuartilla o menos, estamos ante una minificción. O sea, una rotina breve que alcanza. Y pregunta a Zavala, ante tus ojos. Que vos podés verlo, y en una sola mirada vos podés ver el texto. Entonces, si necesitas mover la máquina, probablemente ya no te encontrás antes de una minificción. Ok, ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué se necesita? Bueno, creo que necesitas una gran capacidad de reconocición. Eso es como muy evidente, probablemente. Y por concisión, no nos estamos refiriendo simplemente a compactar un texto, que podría ser, por ejemplo, escribir lo que tengo activo atrás de mi camisa, la etiqueta. Una etiqueta no es una minificción. ¿Por qué? Porque no están hablando algo. Pero si la etiqueta no es mentira del texto, que fuera negativo, como un unicuco, clasificado. Rey busca arquitecto prófugo de un laberinto. Se ofrece recompensa. Eso es un clasificado, ¿no? Y la alusión para el textual es a la historia de Montauro. Estamos hablando de Montauro, estamos hablando de Peseo, estamos hablando del rey Mimos, estamos hablando de arquitecto. Si me escapo de qué nombre. Alguien que me dio el conocimiento de arquitecto prófugo, el señor de abinto de Montauro. El padre real, muchas gracias, el padre director. Entonces, eso, por ejemplo, es un texto no narrativo, pero también es buen elemento para textual lo convertimos en narrativo. Por su posición, pero también, para mí, tiene que ser un elemento muy directora. Tienes que divertirse con lo que estás escribiendo. La minificción para mí, cualquier cosa, menos algo serio. Y por serio, quiero decir, a diferencia de lo que tal vez en la novela, que he incurrido también en eso, pero realmente la minificción en mi vida, necesitas un gran, largo elemento, un plan estructural, una arquitectura, un diseño, una cantidad de elementos que te llevan mucho tiempo. La minificción es algo que parte de una premisa muy intensa, que tienes que sacar esa intensidad sin perder la totalidad, de una manera concisa y elegante. Entonces, creo que requiere una agilidad mental, una capacidad de posesión, pero también una capacidad de mantener esa tortura, no perderla en el transcurso, porque luego hay que agarrarla, unirla, reportarla, editarla. Pero si le queda demasiado para la traducción, esto acá es como una palabra y otro como una letra. Hay, precisamente, en el teatro contemporáneo, se habla de que ya el teatro contemporáneo no cuenta una historia, en la forma, en parte de la paradigma tradicional, sino que simplemente plantea, demuestra, comentario, dudas, preguntas, para que el público termine o arme su propio historia. Marilita, ¿tú crees que el minicuento también plantea, digamos, de alguna manera, o sea, ¿qué récord le plantea al lector, específicamente, el minicuento, el de Olicola? Y, por favor, el minicuento, ya no sé cómo decirle, porque, obviamente, no puedes desarrollar descripciones, desarrollar descripciones de escenarios, revelar todo el, digamos, los detalles del personal para entender por qué actúa como actúa. Es decir, ¿qué récord le plantea a un lector la lectura de un minicuento? Y eso, también, volviendo a lo que tiene que hacer para que el minicuento sea grande el minicuento. Sí, yo creo que existen tres premisas para definir el microrelato. Existe más, pero básicamente son tres, que sea narrativo, que cuente algo, que sea ficcional, aunque sea embrionalmente, o sea, que limpieza la ficción, y o fricción, o sea, que sea fragmentaria. Creo que sí, en este aspecto, el microrelato es fragmentario, con esta forma nueva de hacer el teatro, pero plantea un reto y es la intersexualidad. Si bien los cuentos modernos se definían por una tradición y los modernos se definen como una ruptura con la tradición, la comodernidad y el microrelato se definen por una interpretación de las tradiciones clásicas y modernas. Es decir, que hay una intersexualidad como no es tan fácil como parece, ni es tan sencillo, porque definitivamente, por ser tan corto, la densidad del cuento está en el diálogo con la tradición. Entonces, llamar a la tradición, digamos, a la Génesis, a Eva, a Don Alquidote, hablar de la tradición gorgiana, por ejemplo, requiere un reto de lectura. Para construir nuestro microrelato, vale que sea, primero, un buen lector. Sí, yo retorno lo que está diciendo y me voy a lector mi fábula de este autor italiano que ya murió. ECHO, exacto, el ECHO. Y entonces, Humberto, ECHO, el doctor y Fábola plantea este diálogo que se llama lector cómplice. Entonces, básicamente, lo que plantea es un nuevo tipo de narrativa o literatura en la que vos planteas un texto, pero el texto tiene que ser decodificado, interpretado, co-creado, porque lee. Y entonces, es una propuesta más democrática, participativa de la lectura. Ya no es la idea del lector pasivo, y el escritor o la escritora activo, sino que lo que hay es un ping-pong en la creación y en la interpretación. Entonces, en la escuela y fábula, es un tema, es un concepto que para mí es un aprendizazo sustantiva en la minificción, que es los cuadros productivos. Y ahí voy a apuntar como estaba comentando. Entonces, un cuadro productivo, básicamente, es lo que ustedes conocen, lo que ustedes han leído. Básicamente, la idea es toda lectura que vos haces es una lectura que está vinculada con todas las lecturas que he hecho. O sea, cada vez que ustedes leen a lo nuevo, lo están juntando como una cadena de interpretaciones y conocimientos con todo lo que han leído antes. Pero no solo lo que han leído, las películas que han visto, la música que han escuchado, la palabra de sus padres, sus madres, sus hermanos, los chistes, las anécdotas. Todo ese conocimiento, esa condición y memoria que está en la mente de cada lectora y lectora es lo que permite la interpretación del texto y también su propio estilo. No solamente es el estilo de quien escribe, es también el estilo de quien lee. Es su propia interpretación emotiva y cognitiva del texto. En ese sentido, los cuadros cognitivos hacen emisiones de otros textos que están vinculados con la intertextualidad, como podría ser el Génesis, como podría ser el Tijote, como podría ser la Bicea o la Lídera, en teoría, cuadros cognitivos compartidos con una mayoría de lectores pueden ser también de otro tipo. O sea, no solamente o exclusivamente son lecturas clásicas, pueden ser más contemporáneas, pueden ser de la Lídera o de la Lídera. Lo que importa son dos elementos. Uno, el uso del elipsis y la capacidad del texto para poder generar conocimiento no dicho, o sea, que está implícito y es quien lee y que completa el vacío, por así decirlo. Y lo otro es el cuadro cognitivo compartido que ocurre en ese momento en que quien escribe considera cuál será el cuadro cognitivo al que yo voy a estar, digamos, atraíndo o conectando en el texto que estoy escribiendo. El cuadro cognitivo puede ser efectivamente un texto clásico, pero también puede ser experiencia de la vida, puede ser otro tipo de realidades como los cuentos infantiles o las tradiciones. Hay uno, por ejemplo, en el que yo jugué con una copla que es aquel que dice, bueno, el texto se llama Interrogatorio bajo tortura. Ese es el título. Y el texto dice como miraban que resistía fueron los caros de olefantos. Es terrible, ¿no? O sea, el texto de la copla que obviamente es conocido por todos ustedes, si vos le dieras ese título le cambias el sentido. Y estoy jugando como un cuadro cognitivo que es como miraban que se resistía, vale, entonces esa es una copla que yo puedo considerar como un poquito que seguramente todo va a decir que pasa y por eso lo puedo utilizar en el texto. ¿Cuál es la ventaja del microcuento para niños lectores? Entendiendo a los lectores, pueden ser niños que están empezando a entenderse en el lenguaje o personas adultas que por alguna u otra razón no desarrollaron un hábito temprano de la lectura, ¿verdad? encontramos muchas personas adultas que les cuesta mucho leer dos o tres líneas o sea, se quedan en el aire. O sea, que ahorita le ofrece el microcolato o el microcuento que el gente que debe a las personas que tienen esta dificultad para emprender largos textos. O sea, nos ayudaría mucho promover el microcuento entre los niños y los niños. Creo que el género es un género para escritores y para lectores, pero definitivamente la época actual de las tecnologías y la forma en la que se están desarrollando los métodos educativos con mucha tecnología digital y cambiando de un tema a otro, abriendo límites, espacios, sí, es algo que beneficia al microrelato por la brevedad. pero realmente lo que se trata es de un género transgénero o un género como lo llama Violeta Rojo desgenerado porque está definido como microcuento pero puede dialogar con el teatro, con la poesía, con la novela, o sea, con todos los miedos y sobre todo últimamente se ha caracterizado por ser un miedos muy difuso entre la poesía y el microrelato porque bueno, el poema en prosa se asemeja mucho. Sin embargo, siempre existe la narratividad. La vida, dice Monterroso, es un movimiento perfecto y en este sentido es que el microrelato es dialogar con lo genérico y con lo transgénero. El página de hoy que es especialista también en el microrelato define el microrelato contemporáneo a partir de la primera mitad del siglo XX con una cercanía o una influencia de lo que ha sido la literatura en los últimos 50 años. Dice que en los años 70 el microrelato aparece como una influencia de los cuentos chinos y era una época todavía un poco feliz para la latinoamerica y lo que se trataba era de una frontera difusa entre lo real y lo imaginario. Pero a partir de los 70 y de los 80 regresa a una literatura que prometía. ¿Por qué? porque se dan dictaduras en América Latina y muchos escritores tienen que exiliarse y son víctimas de esta violencia. Y aparece el relato comprometido también con Augusto Monterroso y su libro de Paula que se llama La Buena Negra que me hizo los relatos. Y finalmente en los últimos tiempos nuestro relato ha estado muy vinculado con la escritura de mujeres la escritura femenina donde se realiza una crítica o una reconstrucción de lo que es el relato masculino. O sea siempre hay un vínculo entre lo que es la tendencia general de la literatura y la tendencia de la microgracia. Si yo bueno con el tema de los niños y niñas qué tanto esto puede ser por ti bueno yo lo puedo ver de primera mano estando con grupos de niños y niñas escuelas entonces yo trato de exponerles a la medición no solamente a la promoción de la lectura de la cultura general sino particularmente a la medición y tiene varias ventanas. En principio por ejemplo yo les comparto un texto o decir algo clase de biología le digo que me beso que soy un príncipe pero la niña solo me entiende a probar mientras me saca los efectivos. Yo les pongo este texto en la pizarra claro se me despantan y luego empezamos a analizar la relación por ejemplo entre el título y el texto o sea empiezan ellos a hacer una deconstrucción se ven o se dan cuenta pero puede ser incluso un niño muy pequeño y pequeña y que tiene se dan cuenta de la enorme capacidad de análisis análisis textual claro es diferente ponerles a trabajar con textos de 4, 5, 10 páginas analisis en este texto te van a dormir no van a sentir que pueden no van a sentir lo muy difícil mientras que al poder leer en la cárcel que son tres líneas las que les acabo de mencionar primero siente que es posible siente la factibilidad del ejercicio luego lo veo divertido porque lo veo chiquito como un juguete como una niña y tercero ante sus ojos ellos rápidamente pueden empezar a hacer conclusiones de razones textuales pueden empezar por ejemplo el término clase de tecnología como se vincula con la significación significada de la rana que está invícito en el texto entonces yo como pregunto pregunto cosas como tiene el personaje ¿quién hace qué? ¿quién es el actuante? ¿cómo vincula el libro y el título con el significado? y luego los vídeos que lo desarrollen ¿cómo lo escribiríamos para completar los pasillos? ¿qué fue lo que pasó antes? ¿qué nos va a pasar después? y ese ejercicio que nos puede tomar lo más una hora implica muchas cosas implica análisis ejercicio textual comprensión le dan ganas de leer le dan a describir o sea yo sí creo que es muy estimulante porque está mal en todo el ámbito del manejo de sus capacidades en esas edades y le divierte y eso es lo que es maldífico o sea que se divierta en él y en ella interpretando un texto y creando o sea eso para mí es la maravilla de lograrlo entonces la medición fue de lograr que yo lo he experimentado de frente en un pequeño espacio y funciona y quiero volver un poquito al tema de la relación entre la poesía y el micro relato hay un libro de Jorge Dalton que se llama Tarece de los medios conjugados donde aparece parado en la punta de un alfiler un ángel que escucha que alguien volvía eso funcionaría como un único cuento pero es inverso porque el libro de un alfiler es un libro de poesía es decir hablamos de la síntesis la gente que escriba poesía tiene de alguna manera la capacidad de sintetizar o de detener qué ventaja aportaría al escritor de microdicciones tener algunas herramientas de la poesía para desarrollar un trabajo concentrado pero al mismo tiempo que ello sí yo creo que la diferencia el microrelato se parece mucho a tu poema el proza ¿por qué? porque la primera condición es que tiene que ser narrativa tiene que ser contará ahora una diferencia es que la poesía es atemporal y el microrelato no cuenta en tiene que ser temporal cuenta en un tiempo lo muy característico a mí siempre lo que más me llama la atención del microrelato es esa relación entre la creación y la literatura porque definitivamente tiene que la creación y la literatura tienen que estar traducidas por esto por la experiencia y también la poesía trabaja con mucha creación pero es más mítica y es más atemporal la la relación entre creación y microrelato se basa en la experiencia del yo pero no pero no la experiencia del yo que traduce la creación que lo interpreta a cómo le gustaría que sucediera o alguna otra posibilidad de una realidad que no está necesariamente siendo compartida hoy en la experiencia de la vida sino que también esa experiencia se trata de códigos simbólicos como se interpretan como se ven y yo creo que el microrelato es muy valioso en el sentido de que refleja la experiencia de saber vivir y la transforma en saber sobrevivir porque tiene que el creador tiene que sobrevivir en una situación adversa en un mundo contemporáneo lejos de ese mundo mítico lejos del génesis probablemente ya en una situación bastante difícil y entonces eso nos abre la perspectiva una perspectiva experimental de la realidad ¿no? como una realidad como experimento como otros caminos y otras posibilidades y yo creo que lo que no se imagina no sucede y en ese en ese aspecto el microrelato aporta también a la vida y está muy muy llegada a la experiencia de la vida bueno yo sí creo que hay una relación importante entre quienes escriben o se entrenan en la poesía digamos y la minificción yo no recuerdo donde encontré algo muy similar a lo que estaba diciendo que decía que el microlato estaba como en medio entre la poesía y la narrativa imagina sobre eso era casi que la definición y efectivamente los mejores textos tienen un tipo de musicalidad o el uso de la metáfora que obviamente hay muchísimo con el disc nada más que en el caso de la minificción de los platos o de los cuentos normalmente la metáfora se desarma más bien se usa la metáfora para convertirla en algo real que es un ejercicio literario ya exacto entonces la metáfora es un ejercicio en algo real no tengo un ejemplo ruta en mente pero bueno como no como no hay uno que es el que le pido que lo busquen que dice a Venezuela que se llama este hombre es una mina que básicamente lo voy a apreciar pero dice tenía el cabello gris como la plata tenía el corazón de oro tenía el alma de amante y por eso lo estropearon ya se caeran con todo es una belleza y es que efectivamente el uso de la metáfora lo dije muy mal a vos lo sé no me lo sé en el nombre Luisa Valenzuela que aquí es un niño lo pueden encontrar en internet seguro y Luisa Valenzuela de paso buscarla fue una excelente minifesionista argentina de Andores junto con Soai pero bueno el punto es que esa es una metáfora de poesía que la reforma la deconstruye y te devuelve la metáfora como que fuera algo real y luego le vuelve a hacer un vuelco que lo convierte en una misma metáfora yo conocido muy buenos poetas y de poesías mujeres que luego han escrito minifesionista es más ayer hablé con Luis Chávez de acá que yo le insisto que le hacen minifesionista y me dice que no y siempre estamos con eso no y ese día para mí no soy un inquietor de minifesionista que soy poeta fin del error y él me dice no yo no hago minifesionista no es lo mío no me interesa de poner etiquetas y yo le digo pero igual se construye minifesionista entonces si el ejercicio de la poesía construye confusión construye metáfora construye un lenguaje propio esos son recursos valiosísimos para la minifesion obviamente para cualquier genero porque la minifesion están más con los bebidos que sobre todo si se concentra exacto alguien inscriptor Nicaragua nacido en Nicaragua pero mudado a Panamá José Jesús Martínez que escribió en el cuento extraordinario y ahí lo que dice una vez había un indigente angajoso maloliente que se murió tocó las puertas del cielo y preguntó aquí en el cielo y Santero le dijo no y ahí termina ahí termina o sea todo lo que queda antes todo lo que queda después se forma una discusión y termina por eso pero a lo que vamos ambos de nuestros invitados de hoy son son escritores que es lo que es que uno mi hijo de Pedro de Pedro y también hacen talleres y también trabajan con otra gente que quiere escribir cuéntenos un poco de las experiencias que ustedes tienen con sus tallereados participantes porque creo que aquí hay mucha gente que quiere escribir y por eso están aquí entonces un poco para para saber digamos que como ustedes van desarrollando este trabajo con otras personas promovir este que es que vaya en en vil que vaya en out así que bueno qué es, qué no es un microrelato, cuáles son las condiciones que debería tener el género, la figura retórica, que lo definen y, en fin, también que atreven las habilidades críticas para poder analizar si un texto es un microrelato o no, o es un texto mío. Y lo que hacemos básicamente es explorar estas herramientas y luego analizar los microtextos que traen los talleristas y ayudar a mejorarlos por medio de las figuras, como la elixir, la anáfora, y después también analizamos muchísimo de los secretos del género que se encuentran en los mismos cuentos. Es decir, leemos una cantidad impresionante de microrelatos para descubrir cuáles son los secretos más típicos del género, para que el que escriba pueda aprender. Ya saben, mañana no saben de qué es el género, en dónde va a ser el género. Yo creo que lo mejor que me ha tocado a mí facilitar es el taller que se llama Usos y Abusos de la Manifección, que fue básicamente lo que hice después de haber hecho valer que solamente la manifección ya está. Fue después de haber hecho un ejercicio de autocrítica. Entonces yo empecé a identificar todos los lugares, todas las cosas que yo estaba haciendo una y otra vez más cuando escribía la inscripción. Entonces aquí tengo rápidamente lo que yo traté de compartir y siempre costó de compartir con la gente. Lo primero es el chiste fácil. Es muy cómodo, pero un chiste. Es el límite entre humor y minificción. Un chiste viene con la cosa muy chiquita. Tanto así como una polémica hace más años atrás con un concurso que supone que es el concurso de minificción con mayor cantidad de dinero, con letra, el museo de la palabra. Y el que ganó hace como otra rima atrás un chiste. Algo así como que dice, yo pasaba todos los días por un parque y hay un niño que nacía, pum, y lo saludaba. Y un día alguien hizo pum y yo dice, ah, y el niño dijo, no maté. Y básicamente eso ganó miles de dólares. Y no es chiste, carnal. Y se armó un escándalo y una polémica en el mundo de la minifusión sobre él. Incluso dice que era un chiste nuevo, era un chiste viejo, que no podía encontrar en internet. Entonces lo que voy a decir es que, lamentablemente, el criterio de calidad de los padres, ¿no? Por eso el mejor criterio de calidad, el primer criterio de calidad, tiene que ser un único motociclible. Hay que saber que hay que mucho, que uno incluye que para superar. Hay un chiste al ciento, por lo menos los textos que uno tira ahí, que no mantenga sobre ello y la fila, ¿no? Lo otro es, preve por si se preve. Hay mucha facilidad de decir, dice algo, y le corté el final, o dice algo, algo le quité el inicio, o dice algo muy chiquito y funciona. Ya, entonces, aquel día estaba abriéndola en el cuarto dormida, y salí por la puerta y dije, jamás volveré. Está bien, ahí está diciendo algo, pero, ¿qué tan nuevo es esto? ¿Qué tan nuevo es lo común? ¿Qué tan realmente creativo? La clave está en la posibilidad de la evocación semántica del texto. Si el texto te permite a vos desarrollar muchas ideas, a vos como lector, muchos sentidos, muchos significados, estás haciendo un texto que posiblemente permite. Pero si es previsible, fácil, solo tiene una interpretación y probablemente, el barrotismo, junto con la sola respiración, que es algo que muchos tenemos en la sangre. Esa necesidad de eliminar palabras del espacio. Lo opaco y, textual. Tener la página en blanco, y a esto le damos a meter todas las palabras más raras, agarradas, ideales, que se incurran, todos los adjetivos posibles. Aquella noche era cálida, caliente, tempestuosa, romántica. Los adjetivos, 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 adjetivos son una cosa tremenda. Tratemos de sacar todos los adjetivos. Tratemos de deduzar lo mínimo. Incluso, tratemos de deduzar lo que sería un tremendo ejercicio. Y, finalmente, la deducción excesiva, o la deducción, porque eso sí, la deducción no te avanza, el objetivo. O sea, estar poniendo con Alberto al lado, con los zapatos negros, con nosotros, ya se te fuera, ya se te fuera, ya se te fuera. Lo que están diciendo esos elementos, ya se te fuera. Aquel lugar era una oficina, uno mueve, se te fuera, es que otra vez. Además, se te fue la atención. La deducción te lleva, por autonomía, a la acción. Pero la acción, con algún elemento destructivo, para lo que tiene que ser elemental. Como decía este escritor ruso, que es el capítulo de arriba de ustedes, decía, todo lo que ocurre dentro de un texto o de una obra de trato, tiene que estar ahí por el mismo motivo. Si hay una pistola, es porque alguien la va a usar. Si no, no pongas la pistola. En la administración, no te aguantas como si fueras enfocando una pulga fuera del lugar. Todo lo que está ahí, tiene que tener un uso. Ya sea por ritmo, ya sea por tono, ya sea por propósito del contenido. Y finalmente, y esto es lo que yo creía, a cada rato, la muerte. Y entonces, todos los finales son, y al final es que estaba muerto. O al final es que es fantástico. El otro es que estaban sueñando, y al final todos los sueños. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los lugares comunes. Uno se repite lo mismo. Uno se plaquia. Y hay que saber buscarse, no solamente en el presente, sino también en el pasado. Esa comparación es muy importante. Pero lo mejor que te cubanes tú o que te cubanes el otro. Eso no es fantástico. ¿Qué tal si terminamos tu cuento así, no? ¿Cómo era? Y salí con un cuchillo y ya clavado en la espalda. Ahí ya quedaron unos minutos. Bueno, antes de conversar un poquito con el público, vamos a pedirles a María Augusta y a Alberto. Cuando los impresionistas franceses armaron su salón de la poesía, la gente que la plástica impresionista, todo el mundo decía, esta gente no sabe pintar. Esta gente lo que hacen es esconder su incapacidad para pintar de verdad. El impresionismo es esta técnica que ves pero no ves. O sea, no hay definición, es como una idea de la realidad. Una vez más pesimista sobre el tema de la realidad, por lo menos decía vos, que es que ahora la realidad permite tanto movimiento de texto que es difícil encontrar un texto que valga la pena. Pero bueno, lo que uno hace es curar. Pero se aplica en todo. Se aplica también en las novelas, se aplica en las películas, se aplica en la música. O sea, en un programa de manipuladores inteligentes y críticos. Y salir y buscar, tal. Para tener un espacio y tener algunas pistas. Yo siempre recomiendo por esos ciertos autores. Tradicionalmente desde ellos. Yo les quiero leer mi ficción, mandando a leer. Mandando a leer a gente que yo sé que tiene textos que son buenísimos. Andrés Newman, Ana María Suárez, Solán José Luis Pápez, Luisa Venezuela, Alberto Chemal, José Luis Sávate. Y abundan. O sea, en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Venezuela, en México, en España, en Centroamérica. Por ejemplo, alguien que indomina que es Bania, de Guatemala, Bania Bárquez. Bania Bárquez hace una infección. Ella no le denomina de esa forma, pero ella hace una infección preciosa. Y así, así podrían seguir. Y Luis Chávez, que también hace una infección. O sea, yo mando a la gente, básicamente. O sea, yo creo que la defensa conceptual, obviamente, con quien no conoce, no más ni nada el género, pero no sería el mejor defensor. Simplemente es tomar. Funciona. Toma este texto. Toma este lector. Buscate esta obra. Le vete esta información y lo van a ver sin contraste ni de calidad. Hay una fundación en España, la Fundación Mejido, que tiene un post-anual para algo que ellos llamen el Museo de la Palabra. Y pagan muy bien. Un cuento de cien palabras estrictamente. Métanse en esa página porque ellos tienen varios años haciendo esto y realmente a ellos son muy bonitos. En esa infección de la Palabra, con textos de cien palabras. Generosa la donación esa de ese concurso. Pero compite con más de mil, dos mil cuentos que vienen de todas partes del mundo de Alespa. Entonces, vamos a conversar un poquito con el público. Si alguien tiene una pregunta, un comentario, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo. Pero seguramente ustedes tienen muchas dudas para estos dos magníficos cultores de la Palabra. Y bueno, en este momento, a partir de este momento, el espacio es un gran. No tengan miedo de preguntar. Ahí está. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días. Muchísimas gracias a todos los presidentes. Bueno, hace un año, un poco, hace un año que yo comencé en este mundo desde la Palabra de Alespa. Y hace un año, hace una semana, se me preguntaría, ayer a la universidad, sobre el dato nuevo. Leímos un texto de tu caso muy interesante. Y decía que, o sea, en una frase, él escribió el aspecto nuevo de la vela muy, muy rica. Y es que, la novela puede ganar por puntos. Y él hace una ganadía del consejo. Que la novela gana por puntos, pero el autorero todo tiene que ganar por un mercado. Y eso es lo que hubo. De ahí, esa, esa cuestión, lo dan a la cabeza. Pero decimos, todos son animales que tienen que ser en el final. No es ser al principio, no es ser al medio. Y esa es la cuestión también de que hay que... Entrarla en tu cuerpo. No sé, entonces está bien, porque yo me... No sé, me causó un ciclo de interés. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere saber algún tipo? Quiero mencionar a eso. Es muy bien la relación de que puede ser en diferentes momentos. No se puede ser desde el título. Y tengas que volver a ello. Porque a mí pasó, y yo me acostumbré a trabajarlo exactamente como lo acabo hasta el final. Pinta se convierte en un lugar común también. Se convierte en alguien muy predecible y teniendo una estructura que es una fórmula. Siempre lo voy a sorprender cuando acabe. Siempre voy a... Esa sería casi que tenga una ecuación matemática, lógica, y no atorás. No te encontrás más allá de esa posibilidad. Cuando me di cuenta, entonces empecé a trabajar de otra forma. Y otra forma que también existe, no en uno acá particularmente, pero que trabaja una parte de multiplicidad semántica, es que tenga varias capas del texto. Incluso si lo leas una vez, te llegas, te encuentras un sentido, te vas a hacer otra cosa, y de repente tu cabeza regresa al texto y encuentra otra capa. Si lo ves que tenga tres capas un texto de multiplicación, es una mayoría. Y no tiene que ser tradicionalmente impactante, sino que, qué capacidad de profundidad semántica entre perspectiva y evocativa tiene el texto que deja la cabeza del primer decodificante. Y si además hay capas que ni siquiera vos como el texto las habías contemplado, mejora vos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Y luego nos recordamos el taller que va a dar Mariela Bustamarián en Senac. Les pido por favor un aplauso para estos dos grandes cantores. Y para ustedes.